Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Antes que nada tengo que deciros que tenéis que estar atentos al final del vídeo porque hay un sorteo que os va a gustar muchísimo. Empezamos. El vídeo que os traigo hoy es un vídeo un poco especial para mí y es algo que me estáis pidiendo hace muchísimo tiempo. En varias preguntas y respuestas recibí la pregunta de ¿Qué significa IDK? El significado de estas tres letras, que es lo que todo el mundo me está preguntando, significa I don't know. Y empezó porque unos amigos míos, que aún no los conocía mucho, crearon el grupo para una competición y yo fui de público a verles. Me gustaron muchísimo y como yo ya llevaba como 5 o 6 años compitiendo en Valencia, me apetecía aquí en Madrid también tener un grupo de baile. Tengo que decir que el grupo empezó en el 2011 y desde entonces no hemos parado ningún año. Esta va a ser la sexta temporada. Ya, muy fuerte. Si veis los vídeos antiguos podéis ver que empezamos siendo 8 personas, llegamos incluso a ser 7 en una competición. El segundo año igual, fuimos los 8 de siempre. Después ya el tercer año fue el más diferente porque metimos a 3 personas nuevas. Y una de ellas es Leslie, mi amiga de Londres, que vino aquí como de Erasmus un año y la metimos en el grupo. Y ya el cuarto año para mí fue el más especial porque fue mi montaje favorito, mi vestuario favorito, mi todo favorito. Y fue el año que casi que nos lo llevamos todo, ganamos casi todos los campeonatos. Después el quinto año fue la temporada pasada, ya metimos también a gente nueva, Lucía, Luis y todo eso. El montaje tengo que decir que viéndolos todos seguidos, para mí es el más elaborado y el que más me gusta. Aunque no tuviéramos tan buenos resultados como el anterior. Tuvimos como 3 cambios de vestuario durante la temporada porque no nos poníamos de acuerdo. Y no sabíamos si lo que fallaba era el vestuario, el montaje, los bailes, nosotros o... ¿Qué significa IDK para mí? Que me lo habéis preguntado muchísimo. Pues IDK para mí es, sinceramente, es mi familia. Es mi familia de aquí en Madrid. Muchos grupos dicen lo mismo. Pero es que para mí realmente lo es porque yo vine aquí a Madrid y yo no tengo amigos aquí en Madrid. Aquí para mí mi grupo de amigos de verdad es IDK. Entonces es con los que vivo porque vivimos en la IDKasa. Las cenas que hago es con IDK, los amigos invisibles con IDK, los cumpleaños, las quedadas, el cine, todos con gente de IDK. Entonces yo me relaciono con ellos y para mí, sinceramente, son mis amigos, es mi familia, es mi grupo de baile. Y también quiero deciros que hace como 3 años o así nos fuimos un verano a China. Que ya lo habréis visto en mi vídeo de viaje a China. Pues sí, fue con ellos, fue con IDK. O sea que puedo decir que he vivido experiencias únicas, increíbles e inolvidables. Es que para mí es eso. Es como un pasatiempo con gente que quiero. Juntando coreografías nuevas cada año. Esperando a ver a la gente si le gusta, si no le gusta. Y si no le gusta, pues ya se probará otra cosa diferente en la siguiente temporada que no pasa nada. Si funciona y ganamos, pues alegría que nos llevamos. No sé. Y nada, ya sabéis qué es IDK. Ya sabéis realmente lo que significa para mí. Y ahora voy a contaros unas cositas más. Este año IDK se ha presentado al World of Dance. Que como ya lo dije en el vídeo de la semana pasada. Es un campeonato muy importante que se hizo por primera vez en España. Y para el World of Dance, solo para el World of Dance, queríamos contar con más personas. Para ello hicimos un casting. Y IDK no un castillo de hacer castings porque es algo que no nos gusta para nada. Porque siempre, como ya he dicho, es muy familia y solo entra al grupo gente que conocemos. Tengo que decir que me emocioné mucho en el casting. Lloré a escondidas porque no me esperaba que fuese tanta gente. Y para mí fue muy emocionante acordarme de cómo hace 5 años empezó el grupo. Siendo un grupo de 7, 8 amigos que empezamos de risas. Y ver en el casting tanta gente que se presentó interesada por bailar con nosotros fue muy, muy, muy emocionante. Estamos muy emocionados de hacer el casting después de 5 años que llevamos compitiendo. Empezamos como un grupo de amigos que nos juntamos para una competición sola. Y ahora mirad hasta donde hemos llegado, ¿sabes? Muy emocionante, la verdad. Muy guay, eso lo hemos dicho al principio, que no nos esperábamos tanta gente. Súper agradecido de que la gente venga porque quiera formar más. Es que estoy súper nerviosa porque como la primera vez que hacemos casting, y hay tanta gente y todo, pues, pero muy guay. Cogimos como a 10 personas nuevas del casting, las cuales estamos muy contentos y orgullosos de que formen parte de nosotros. Y aquí podéis ver imágenes del último ensayo que tuvimos, ya probando las sudaderas de Space Banana, que mola un montón. Y tengo que decir que en el ensayo este último nos salió muchísimo mejor que en la actuación. Como ya sabréis aquellos que me siguen, no ganamos nada, no me importa para nada. Porque para mí, sinceramente, si la gente que nos gana es merecida, no me importa en absoluto quedar el número 13. O sea, no me importa. Y ahora os dejaré unas imágenes de lo que fue IDK en el World of Dance. ¡Buenos días! ¡Qué días! ¡Mairita, que viene desde Perú! Por favor, que haga un solo de reggaeton. 5, 6, 7 y... ¡Wow! ¡Toma! Aquí estoy con Sebas, que es un súper color a fuego de Mallorca, y aquí está todo su grupo, que es un montón. Y seguro que gana, como siempre. Seguro que gana, yo se lo dije. Y aquí hay un súper fan mío. Sube, súper, súper fan. Chicos, aquí está Andreana. Andreana de Juego de Tronos. ¡Hola! ¡Hola! 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. ¡Belia compite en freestyle! ¡Está Carlota y Mayra! ¡Ay, chicos, que ya nos toca! Tenemos que prepararnos. Vamos a coger el vestuario ya, vamos a cambiarnos del todo. No estoy nada nervioso, no sé qué me pasa esta vez. ¡Ay, que vas a ir muy bien! 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 Chicos, ya hemos bailado, ¿qué tal? ¡Muy bien! Rafa, di qué has hecho. Pues mira, como no tenía claro lo que iba a hacer, yo subí una pata así y echó la ropa. Y de eso lo he ido. ¡Ay! Sería está triste. ¡No está accidentin! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Voy a anunciaros una cosa que es lo importante que iba a deciros y es que he pasado ya los 75.000 suscriptores como regalo de ellos porque estamos llegando ya casi a los 100.000. Tengo una sorpresita para vosotros. ¡Tachán! Es la sudadera que IDK ha llevado al World of Dents. Pues uno de vosotros puede conseguir una sudadera de estas, de Space Bananas, con el logo de IDK. Porque, porque sí, porque este vídeo es especial de IDK. ¿Qué tenéis que hacer? ¡Muy fácil! Tienes que seguir el Instagram de Space Bananas por, por, pues, por Instagram. Y muy importante comentar en este vídeo, Space Bananas IDK, seguido de la talla que queréis, de la sudadera. S, M, L. Y no solo eso, también vuestro Instagram, email, algo para yo ponerme en contacto con vosotros cuando haga el sorteo de la sudadera. Un súper regalazo que no podéis perder. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si no hacéis suscritos. Dadle a like, compartidlo por vuestras redes sociales y me despido hasta el domingo que viene. ¡Un beso! ¡Uy! ¿Le hemos quitado la cámara al ver? Sí, y tenemos muchas ganas de salir, de darlo todo. Y tenemos un momentazo de... Y si te gusta el reggaeton, dale. Y bailar un reggaeton, dale. ¿Sabes? Y que también me gusta el reggaeton, dale. ¿Sabes? Vamos a pegarle. Como animales. Si te gusta el reggaeton, dale. Ah, si te gusta... Vale, deja. Bueno. ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales jajaja. ¡Muah! ¡Muah!